Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Inicios La Raíz. Y yo soy Dani Chaveste y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo y que creo que es súper importante tocarlo hoy en día, que es la representación y la importancia que tiene la mujer en el arte en cada una de sus disciplinas. Y justo para eso pues estoy aquí con cuatro mujeres súper talentosas que la verdad yo en lo personal admiro muchísimo su trabajo. Son increíbles personas y me encanta esa pasión que sienten por cada una de las disciplinas que cada una maneja. Entonces pues quiero darle la bienvenida a Diana Contreras. Ella es make-up artist profesional y artista visual, que pues he tenido la gran fortuna de poder trabajar con ella y poder ver cómo hace magia con el maquillaje y con sus pinceles. La verdad yo soy súper fan de su trabajo. A esta Citlaly Baristain, que creo que es una mujer súper determinada, que es el claro ejemplo de que tu profesión y tu pasión no tienen por qué estar peleadas, sino que al contrario, es que se pueden combinar perfectamente y me encanta la forma en la que se apasiona por la danza. A Ginelora, que es una ilustradora súper talentosa también, que me encanta cómo transmite ese empoderamiento femenino a través de sus ilustraciones. Y por último, pero no menos importante, Andrea Arguelles, que también es una bailarina y futura actriz mexicana, que yo sé que vamos a escuchar muchísimo de ti, Andy. Y pues bienvenidas a las cuatro. Muchísimas gracias por su tiempo y por querer estar aquí y compartir sus opiniones y sus ideas. Entonces, pues me gustaría empezar que platicáramos un poco, que nos contaran cómo ustedes viven el arte en cada una de las disciplinas que ustedes manejan, cómo lo sienten y cómo lo viven siendo mujeres. Entonces, no sé si podemos empezar con Gine, que es la primera que estoy viendo aquí en la pantalla. Pues yo soy diseñadora e ilustradora. Yo realmente estudié diseño industrial, que no tiene nada que ver con la ilustración. Y después, cuando salí de la universidad, me di cuenta que me gustaba más dedicarme a dibujar, pero obviamente es un campo súper difícil trabajar de eso. Entonces, es algo que hago aparte de mi trabajo como diseñadora industrial. Es algo que también me relaja mucho y me aleja de todos estos caos que hay, tanto por la pandemia como por cómo funciona justo el arte, que es lo que vamos a hablar. Y pues sí me ha ayudado mucho en muchos aspectos vivirlo y encontrar a personas que también sienten la misma pasión por dibujar. No algo tan sencillo que de niños era como parte de rutina casi casi y volverlo como algo como que te sana, ¿no? Pero realmente ilustro, empecé un poco ilustrando arquitectura, pero siempre con la idea de poner a personas contemplando el lugar. Y después me empecé a ir más a dibujar mujeres. La verdad que no dibujo casi nunca hombres. Creo que nada más he dibujado a mi novio y ya o algo. Pero no es porque los odien ni mucho menos, pero sí me parece que las mujeres pues transmiten muchas cosas que los hombres no en el arte. Y que merece mucho la pena reflejar la fuerza que tienen tanto físicamente como espiritualmente. Y es lo que más me gusta hacer realmente. Sí, la verdad es que tu trabajo está increíble. Digo, yo lo he visto en tu página de Instagram y la forma en la que tú representas a la mujer es como una mujer súper fuerte, súper empoderada y como toda esa belleza que tiene. Y yo la verdad soy como súper fan de lo que haces y de todas tus ilustraciones y está increíble. Creo que como que de la mano va un poquito también lo que hace Diana con la parte de body paint. Entonces, no, si nos quieras como platicar un poquito más de lo que haces, Diana. Sí, de hecho, bueno, mucho gusto, chicas. De hecho, me recordo un poco a mis épocas de estudiante en la universidad, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde yo pues ahí aprendí toda la parte del dibujo y la parte como plástica. Toda la pintura, escultura, un poco de ilustración también. Y yo me acuerdo muchísimo que en mis clases de dibujo y de pintura con modelo me encantaba, me encantaba cuando mi modelo era mujer. Porque precisamente como que tienen otro sentir, ¿no? Incluso sentir su trabajo como modelo tienen otro significado. Precisamente me encantaba sus poses, sus expresiones. Me encantaba dibujar a las mujeres y justo a mis dibujos les podía dar ese sentido. Entonces, sí, identifico mucho esa parte contigo de que casi siempre me gustaba mucho siempre, 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 dibujar e ilustrar a las mujeres. Y bueno, ya después cuando empecé a, cuando iba a terminar mi carrera, yo quería ser fotógrafa. Y entonces también tuve mis prácticas y utilicé mucho como este género del desnudo como parte de mi obra. Y siempre, siempre mis modelos eran mujeres. Mis propias compañeras, modelos que yo contrataba. Incluso personas, bueno, no personas, mujeres embarazadas, que a mí me encantaba retratar su transformación física y emocionalmente. Porque también es un cambio y tiene un significado totalmente distinto. Y transmitirlo con la fotografía, pues me encanta todavía muchísimo más. Ya después con el body painting, pues ya lo comprometí un poquito más con mi profesión. Pero sí, entiendo esta parte mucho de que la participación del cuerpo de la mujer tiene otro significado más que un cuerpo masculino. Igual no porque los odio, sino porque a lo mejor yo como mujer me siento identificada y le doy ese significado y ese valor que se merece, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, es como muy importante. Y siento que a veces también mucha gente lo ve como si estuvieran sexualizando el cuerpo de la mujer cuando es totalmente lo contrario. Y es sino resaltar toda esa belleza, toda esa fuerza que tiene y toda esa sensibilidad artística que puedes darle a través de un body painting, a través de ilustraciones, de pinturas. Tanto también a través del baile o de la actuación, creo que debería de cambiarse ese estigma que se tiene de no sexualizar a la mujer, sino que ver toda esa belleza artística que tiene y todo como ese talento que puede dar. Entonces igual, Andy, no sé qué nos puedes dar tu opinión en cuanto a danza y también en cuanto a teatro. Pues justo qué bueno que tocan el tema del cuerpo de la mujer porque eso es algo que yo quería hablar. Yo estudié comunicación, pero toda mi vida siempre me he querido dedicar a la actuación. Pero también empecé en el arte con la danza y ahorita estoy... Me aceptaron recientemente en la ENAT, que es de teatro, entonces apenas voy a empezar, digámoslo, mi vida en el teatro. ¡Felicidades! Gracias. Pero justo ya estudié un año en otra escuela y quería tocar el tema justo del cuerpo de la mujer porque en teatro el avance es grupal. Creas comunidad y es un proceso sumamente íntimo, introspectivo y debe ser muy vulnerable, tanto emocionalmente y físicamente. Entonces si el grupo no termina de darte confianza o de cuajar, es muy difícil que tú como actor te entregues al proceso y logres avanzar. Entonces algo que pasó mucho en uno de los grupos que estuve fue que tenía compañeros que desgraciadamente no todos, pero sí veían como objeto al cuerpo de la mujer. O sea, todavía no lograban separar el arte con misario, ¿no? Entonces eso era realmente muy incómodo y sí se los tuve que decir de frente y muchas de nuestras compañeras de que no íbamos a aventarnos a esa parte porque no confiábamos en ellos. Entonces creo que en el teatro se da mucho... Sí, en el teatro sobre todo de que te expongas físicamente. También lo han visto en las series de Netflix y todo, pero siempre tiene que ser con una atmósfera de sumo respeto. Entonces qué cool que ustedes trabajen con cuerpos de mujeres y desde la perspectiva femenina, porque entienden que es estar desnudo frente a tanta gente, ¿no? Y siempre lo hacen con respeto, entonces les agradezco eso porque en temas del teatro es complicado. E insisto, no todos. Tengo compañeros que siempre son muy respetuosos y maestros que también son muy respetuosos, pero hay que como ponerlos sobre la mesa. Sí, sí, la verdad es que sí es un tema que no se toca mucho y que siento que sí se debe de exteriorizar un poco más y también de ver un poquito más como común del hecho del cuerpo de la mujer, o sea, repito, como no sexualizarlo y no tratarlo con respeto y con profesionalismo. Pero es mucho de la educación que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo el año pasado estuve maquillando en el centro de Tlalpan para un evento de la delegación que fue el aniversario de una organización que se llama Megabody Paint México. Entonces, imagínense que éramos así alrededor del kiosco de Tlalpan a todos los artistas maquillando cuerpos desnudos y chicas que estaban prestándonos su lienzo para plasmar nuestra idea, porque todo esto era con el fin de celebrar el 8 de marzo, que era el Día de la Mujer. Y sí, o sea, llegó un momento en que la organizadora tuvo que retirar a varias personas que solamente estaban ahí como, pues, morboseando, literal, a las modelos, o chicos que se hacían pasar por fotógrafos y que nada más estaban ahí como capturando. Pues es que tú te sientes, ¿no? Hasta te sientes violentada y sientes que no están capturando lo que estamos haciendo, el arte que estamos haciendo. Sientes que están viéndote y que están sexualizando todo lo que estamos haciendo y, pues, obviamente para ti es muy incómodo, ¿no? Entonces, sí es importante como tratar de separar este cuerpo como sexual, el cuerpo físico como esta herramienta de arte que nosotros lo estamos utilizando en la ilustración, en la danza, en el teatro, en este caso con la pintura. Y yo no sé, por ejemplo, ustedes si también lo han experimentado alguna vez, en ser modelo. Yo una vez fui modelo también de fotografía al desnudo y, pues, obviamente con una persona de confianza, pues, te sientes bien, ¿no? Liberada. Pero, pues, también es como estar del otro lado de estas chicas que nos ayudan y ponerte en el papel de que no todas las personas respetan, ¿no? Y es educar. Sí, sí, creo que, pues, a mí todavía falta mucho camino por recorrer, pero creo que si todas, pues, como que alzamos la voz y te empiezo a dar esa educación de respeto en este sentido, creo que poco a poco podremos ir llegando hasta que, pues, literal la gente, como tú dices, aquí en México pueda ir al bosque de Tlalpan y puedas pintar con modelos y la gente no lo vea como morbo, sino que lo vea como un arte, que es lo que es. Claro. Sí, igual cuando empecé yo a dibujar muchas veces, incluso algunas compañeras, o sea, y compañeros me decían, ¿pero por qué dibujas mujeres desnudas? ¿Te gustan las mujeres? Y yo, bueno, pues, si me gustaran, ¿cuál es el problema, no? O sea, no hay... Y sí, súper, eso de que verlo todo como si fuera algo sexual, ver que a fuerza el cuerpo es para tener relaciones, ¿no? O sea, y sí me daba muchísimo coraje y mucho tiempo, o sea, algunos meses no dibujé así tal cual mujeres desnudas porque sentía que iba a ser criticada, ¿no? Y es algo muy difícil de aceptar cuando incluso vienen de tus compañeras que te dicen como de, no, es casi, casi que van a pensar de ti, ¿no? Y te van a empezar a seguir nada más por morbo, ¿no? O sea, si tienes followers, pues va a ser porque subes fotos, digo, subes, sí, fotos de ilustraciones así, ¿no? Entonces sí es algo muy triste y muy difícil de afrontar porque sientes que estás yendo contra la corriente y pues sí, a veces pesa, pero es algo que debemos de cargar y arriesgarnos siempre, ¿no? Y es muy increíble que los desnudos se han pintado, o sea, desde hace muchísimo tiempo y sigan causando tanta sorpresa en la gente, cosa que pues siempre las mujeres o han sido musas o han sido inspiración para muchísimos artistas y que aún así existiendo todas estas cosas no se haya tomado como lo que es y que siga siendo algo que causa morbo a las personas. Pues esto es lo que iba a comentar exactamente, que por qué llegamos a este punto si desde la prehistoria, o sea, desde que estaban tallando las figuras de las mujeres como símbolo de fertilidad o, como dices tú, las Venus, las diosas, todos tenían un significado mitológico o religioso, ¿no? Y por qué llegamos al punto de sexualizar el cuerpo de la mujer si siempre ha sido un género presente en el arte, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y también, o sea, me gustaría tratar también el tema en cuanto a la danza, por ejemplo, Titali y Andrea que también, y también tú Diana, que han estado súper apegadas a la danza, que pues también como que la gente ve el cuerpo de la mujer como, ah, pues una bailarina pues se tiene que ver bonita y ya. Cuando, o sea, no saben todo el esfuerzo que hay detrás de una presentación, todo, las lágrimas, este, frustración y todo lo, pues, como el control que debes de tener con tu propio cuerpo para poder lucir, este, en una presentación como si nada pasara y como si todo fuera súper fluido y, este, como si no fuera como con ningún esfuerzo, ¿no? Y creo que, pues, atrás de todo eso también es mucha demanda para tu propio cuerpo físicamente y mentalmente. Entonces, no sé, por ejemplo, Titali, ¿tú cómo lo has vivido en cuanto a la danza? O sea, es toda esta parte. Hola, ¿qué tal? Pues, miren, yo la verdad he tenido experiencias, un poquito retomando lo que estaban comentando las demás, que sí, ¿no? Que va desde el morbo. Y también estos estereotipos, etiquetas que tiene la sociedad, que para bien o para mal no están tan empapados, como decías, Dani, de todo lo que conlleva la cultura y que te etiquetan muy fácil con A, o estás muy flaca o B, estás muy gorda para ser bailarina, ¿no? En mi caso, yo estudié en el INBA y tuve un intento del CENART, pero como bien lo mencionas, es una presión no solamente el trabajo físico, ¿no? La dedicación, la disciplina, el tener que, incluso yo creo que muchas veces dicen, no, no es motivación de querer, la motivación a veces no es suficiente, hay que aprender a ser disciplinado cuando la motivación no la tienes todos los días, ¿no? Más, eso, todo lo que conlleva este desgaste físico, la disciplina, no sé, de niña, perderte los cumpleaños de los amiguitos, que, porque aparte, pues, también existe esta parte del desarrollo normal, ¿a qué me refiero? Pues la escuela, ¿no? Las tareas, matemáticas, todo lo que conlleva el crecer más, esta parte de tener que ser súper disciplinado a temprana edad, y que a esto todo le sume es un tema de etiquetas sociales, creo que sí nos falta, como bien decías, mucha cultura, como lo decía también, mucha educación en México para, uno, quitarnos estigmas, y dos, para realmente valorar qué es el arte y la belleza del arte, digo yo, en general creo que el cuerpo humano es muy bello, pero pues sí, no es que sean feos los hombres, pero sí es más bello el cuerpo de la mujer, ¿no? El transmitir emociones sin decir una palabra y todo a través, que embone la música con tus movimientos corporales, y que logres transmitir una emoción a través de los movimientos de tu cuerpo, y con todo lo que conlleva para que tu cuerpo esté a esa condición física en ese momento, y que se te olvide todo lo que, no sé, el dolor en las puntas, el tema de si haces un centímetro, una milésima, si ya caes de un poquito más abajo en plie, vaya, todo lo que conlleva en estar presentando, que creen que todo es muy fácil, y nos falta educación, yo creo que en esa parte, y las dos cosas creo que se combinan, un poco el morbo que existe en sociedad, y un poco las etiquetas. Claro, perdón, Citlaly, ¿qué disciplina practicas? Ballet, hacía ballet. Ay, qué padre. Sí, no, yo entiendo perfectamente tu punto, porque yo bailé danza folclórica desde que tengo 13 años, hasta hace como dos años, o sea, bailé 13 años de mi vida danza folclórica, y llevo apenas tres años bailando danza oriental, entonces, como todos saben, es una disciplina totalmente diferente, y aparte, como conocerán, pues los vestuarios de danza oriental, pues ya saben, no son como la falda, vientre descubierto, o el topo, el bra, ¿no? Entonces, justo entiendo como tu parte, tu punto de vista del morbo de las personas, de que no logran comprender cuál es el significado real de las danzas, ¿no? De la música, del significado de ciertos movimientos, de las manos, del cuerpo, los brazos, todos los tecnicismos, perdón. Pero justo llegar a un evento donde sabes que va a haber personas que solamente van a criticar el cuerpo de las bailarinas, y es como decir, ah, sí, una bailarina de danza oriental o de danza árabe, es como que, sí, va a bailar como Shakira, ¿no? O solamente va a mover la cintura, o nada más están viendo, ¿no? Como ese tipo de cosas desgasta, desgasta y hasta a ti te quita como estas ganas de seguir en un evento, o en un lugar donde sabes que tu danza no va a ser valorada. Yo quería agregar a lo que han dicho, porque sí, el tema del cuerpo es obligado, ¿no? Creo que todas estamos expuestas a los estándares de belleza, aunque te dedicas al arte o no, somos mujeres y está en todos lados, nos bombardean, ¿no? Pero en cuanto a la danza, o sea, yo le agradezco toda la disciplina que me dio, pero el tema de que tienes que cumplir cierto tipo de cuerpo, sobre todo para ballet clásico, sí fue muy desgastante, la verdad. Porque uno de niña lo único que quiere es bailar y que te bombardeen con eso, o sea, sí, sí es fuerte. Y por otro lado, Diana, me pasó lo mismo, que terminé mi primer año en una escuela de actuación y ya subieron un video a internet mostrando lo que avanzamos ese primer año. Actuación súper básica, ¿no? Pero ahí vamos. Y los comentarios lo único que había es como de, ay, presenten a las chavas y todo así de... Todo lo que me chute ese año aprendiendo y así, entiendo que tú puedas juzgar la belleza y te gustó, no te gustó, está feo, lo que sea. Pero mi trabajo está ahí para yo saber si te moví, si me creíste, si te gustó. No para, ay, preséntenlas. Me frustró bastante. Y sea comentario bueno o malo respecto a mi físico, me molesta que no tiene nada que ver con lo que yo me estoy preparando. Y eso no es valorar el arte al que yo me estoy dedicando. Si no, yo sería modelo y ya mi cuerpo me estoy prestando justo para la belleza, ¿no? Pero no es así. Y creo que también pasa, pues creo que en todos lados. Incluso, por ejemplo, yo me he enfrentado a críticas de mujeres, de mismas mujeres amigas o que yo consideraba amigas, que, por ejemplo, cuando subo mis prácticas de maquillaje, sobre todo como el que traigo ahorita, que es como cargado y social todo esto, me decían mucho así como de, oye, pero es que, ¿por qué te maquillas? O sea, ¿por qué? Se supone que si te quisieras, no te maquillarías. O no tendrías por qué cambiarte. O no tendrías por qué modificarte, ¿no? Y yo siempre les digo, es que, a ver, para empezar el maquillaje, pues no es para cambiarme, ¿no? Si a alguien le gusta es porque quiere sentirse bien y porque quiere sentirse bonita, ¿no? Pero es muy su gusto. Yo no ando así todo el día, ni todos los días, ¿no? A mí me gusta, de hecho, estar sin maquillaje y casi todos los días estoy sin maquillaje a menos de que haga mis prácticas. Pero, pues, ese tipo de comentarios que vengan de mujeres sí es también frustrante porque piensan que, a lo mejor, esta parte de la belleza o esta industria de la belleza es desvalorizar completamente lo que somos, ¿no? O estar en contra de lo que somos o que no nos queremos. Y, pues, no, tampoco se trata como de esa parte. Sí, claro, aparte siento que en la parte como de maquillaje mucha gente lo ve como, o sea, es algo estético y algo de, para cambiarte. Y tampoco ven que, pues, literal, tu cara y tu cuerpo es el lienzo y es como si fueras un pintor. O sea, y la gente no lo ve así y, pues, no hay educación para decir como de, ay, el maquillaje también es un arte porque, o sea, yo que lo estoy practicando, o sea, está súper complicado. O sea, no es como que, ay, vas a maquillarte desde los ojos y de la noche a la mañana te va a salir perfecto. O sea, estás con súper disciplina. Tienes que estar todos los días practicando porque si no, nunca te va a salir. Y la gente no lo ve así, lo ve nada más como de muy superficial en lugar de que lo vean de lado, pues, un poco más artístico y, pues, no tanto de, pues, solamente quieres cambiarse por, pues, ser más bella, como dices tú, ¿no? O sea, creo que no es nada que ver. Y aparte también lo que decías de los comentarios de las mujeres, o sea, que te critican también tus propias compañías. Creo que a veces también los comentarios más duros que recibes es por otra mujer, que creo que también es algo que tenemos que, pues, trabajar muchísimo, por lo menos igual aquí en México. Este, creo que no, bueno, igual vamos como baby step, pero siento que todavía no está ahí el apoyar el trabajo de tus compañeras y no verlas como competencia o no verlas como de, ay, ¿qué está haciendo? O cosas así. Creo que, pues, es súper importante ir como que tratar de quitar todos esos comentarios al lado y apoyarnos entre nosotras, entre, pues, todo lo que se hace para que, pues, tampoco se sientan las personas que quieran empezar en el arte, no se sientan como de, ay, es que no lo quiero hacer porque al rato me van a criticar o, este, voy a ser, este, objeto de burla o algo por el estilo, sino que impulsar a la gente, a las mujeres para que sigan, este, pues, practicando la danza, el maquillaje, este, la pintura, el dibujo, todo eso, creo que es muy, muy importante. Sí, lo peor es que se hace, se hace burla, por ejemplo, de lo que decía Andy, que a estos comentarios de, ay, pues, presentamelo a Sode. Este, fui a ver una obra de teatro y mucha gente nada más va porque sale de que la actriz guapa, ¿no? O sea, realmente valiendo su trabajo, este, y es una falta de respeto, ¿no? Y una falta de respeto que está súper normalizada, que en general en todos los medios de entretenimiento y de comunicación es lo que se ve. O sea, si no cumples con ciertos estándares, así como en la danza, este, pues, hay muchísimas mujeres que viven inconformes con su cuerpo o con su cara debido a estas críticas que incluso también son de mujeres o no, o incluso de su propia familia o así, y es algo que llevamos cargando muchísimo tiempo y es algo que no sé por qué está difícil de no ser así, de aceptar al otro y en especial a las mujeres, claro, porque siempre nosotras tenemos muchísima más presión social en cuanto a todo. O sea, nosotros para ganar como un hombre hay que ser así, o sea, muchísimo mejores que ellos porque si no, si estás a su nivel, pues no, nunca jamás te van a ver como igual, ¿no? O sea, tienes que ser muchísimo mejor para destacar y es algo que también en el ámbito laboral pues no es justo, ¿no? Y tenemos que pasar por todas estas cosas incómodas porque muchas veces, incluso una ex amiga de hace mucho tiempo me dijo como, no, a ti te va a ir muy bien porque siempre vas a tener trabajo porque eres bonita y yo sí como, pues según quién, ¿no? O sea, se me van a contratar nada más por eso, o sea, no porque tenga algo de especial en lo que hago, en mi trabajo, en lo que quiera hacer, aparte creo que estábamos en la primaria, ¿sabes? O sea, ¿qué le decían a esa niña en su casa? Y sí, es algo que es difícil llevarlo y bueno, no sé, igual entre amigas muchas veces, bueno, entre amigas puede ser muy dura o muy criticona como se dice por cosas que tú también reflejas, ¿no? Frustraciones con las que has vivido y es importante, aunque suene ya muy choteado pues rodearte de gente que sí te acepte por lo que eres y por lo que haces y que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchas compañeras de mi universidad no me siguen o que no han seguido mi trabajo porque ellas hacen lo mismo y porque tal vez no les gusta y ya cuando nos vemos me dicen no, está súper padre lo que haces pero es falso, ¿no? O sea, completamente no siento ese apoyo, ¿no? Y yo sé, pues es difícil que sabes que no puedes contar con muchas mujeres porque siempre hay ese prejuicio y esa barrera que hay entre nosotras muchas veces y no sé, sí, es muy triste. Sí, la verdad es que sí, o sea, creo que también pues es muy importante seguir como aumentando espaces como este, o sea, como proyectos como el que estamos haciendo aquí con Inicios La Raíz en el que pues tratamos de apoyar a hombres y mujeres por igual sin importar el género o identidad y lo que importa aquí es el talento y son las ganas y la pasión que tienes por lo que estás haciendo por el arte y pues tratar de fomentar esto en todo México con tus amigos, con sus compañeros para que pues más gente pueda seguir fomentando esto y de no de ay, ¿por qué eres mujer? No, no mereces un espacio en una galería o no mereces este papel porque pues no tienes los estándares de belleza que buscamos sino que te fijen en ti por el talento que tienes y por la pasión con la que haces pues cada disciplina en la que te dedicas creo que pues es algo muy importante y fomentar esto genera como espacios de discusiones, diálogos para que la gente se vaya acostumbrando más y más a todo esto. Además yo creo que la gente que le gusta el arte y se dedica al arte se vuelve más empática, eres más abierto, aceptas a todos. A mí algo que me gusta mucho del teatro es que me ha dado como un sentido de pertenencia que yo no había tenido en toda mi vida. O sea, apenas conoces una persona el primer día a tu grupo y ya todos somos familia y salir adelante y digo, ay, ojalá esto pueda ser así en todas las etapas de la vida, ¿no? En cualquier trabajo normal. Lo ve mi hermano que él se dedica a otra cosa que no tiene nada que ver con el arte y lo ve en su salón que no son tan unidos y dice, es que como en el teatro sí, y pues es que no sé cómo se da pero está muy padre. Sí, yo creo que en el ámbito artístico así es, ¿no? Yo también me he dado cuenta que por ejemplo en los congresos de maquillaje en los que voy es un ámbito de artistas porque no es tanto como de belleza sino de pintura corporal y es como un ambiente totalmente artístico donde todos encajamos perfectamente y se hace como una familia, se hace un compañerismo bien padre y ahí no hay como tantas envidias ni tanta cosa de competencia, al contrario, siempre tratamos de apoyarnos y de darnos consejos y de ayudarnos y entiendo esa parte de que es un ambiente muy bonito que así quisiera que en todos lados te sintieras así de a gusto con tu trabajo y con tus compañeros. Sí, creo que en cualquier lugar cuando así te encuentras a una persona que hizo alguna disciplina por ejemplo yo a Citral y la conocí en mi trabajo y cuando me dijo como de pues yo bailaba y yo le dije yo también bailaba y siento que como que tienes otro sentido como de pertenencia y o sea como de relación con la persona y como que quieras o no ven las cosas de una forma diferente a la de todos los demás. O sea, creo que te vuelves una persona muy sensible en cuanto a ver el mundo literal o ver las cosas y aprecias la belleza en lo más mínimo en donde todo uno piensa como de es algo súper cotidiano pero tú ves como la belleza en algo como súper chiquito que a lo mejor otras personas no lo ven y creo que el arte te da muchísimo toda esa parte. Claro, porque siento que aprendes a no tenerle miedo a tus propias emociones ¿no? Por ejemplo, en la danza que sabes que estás lastimada ¿no? y que tienes que seguir y sabes tus límites o igual o sea, siento que que siempre es algo que nos sensibiliza y nos humaniza por decirlo así como decías Dani es algo que nos deberían de inculcar desde que somos muy chicos porque siento que seríamos mejores personas mejores compañeros de trabajo mejores amigos todo lo social si nos sensibilizaran de lo que significa expresarse ¿no? no solamente decir qué sientes sino con el cuerpo con todo lo que es capaz de hacer el ser humano y también pues que tenemos un papel en la sociedad que no nada más es ganar dinero ¿no? sino aprender nosotros a conocernos a nosotros mismos no por lo que en lo que trabajamos sino de cómo eres y qué te hace sentir bien y todo esto y sí la verdad es que creo que el arte te lo va al 100% digo hay pues personas que no nos dedicamos al 100% al arte pero sabemos que lo tenemos como ahí para nuestro escape del día como cotidiano en el trabajo otra vez estuve un problema estuve un pésimo mi día pero pues sabes que puedes irte por ejemplo a tomar una clase de baile o a pintar y tus problemas olvidas y tú nada más te enfocas en ti y en lo que puedes llegar a hacer creo que pues es muy padre y la verdad es un sentimiento que en lo personal a mí me encanta como que centrarte en lo que estás haciendo en tus movimientos en el caso de la danza creo que es una sensación súper bonita que pues a lo mejor no todo el mundo puede llegar a ver porque pues creo que no todo el mundo está muy apegado al arte y es algo muy muy padre que todo el mundo debería de ser y como dicen o sea meterlo desde que eres chiquito o sea yo creo que es súper importante que en las escuelas se lleven talleres de arte de lo que tú quieras pero pues es una formación un poco más artística y yo creo que este mundo sería muy diferente sin duda coincido yo creo que tal vez si nos desarrollaran estas habilidades y todo el mundo tuviéramos esta oportunidad como educación básica se puede decir al arte creo que cambiaría un poquito estas ideas de una sociedad en el aspecto que creo que sí como 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 Dani y yo hicimos conexión y sí coincido que es completamente diferente como un artista definiendo todas las disciplinas un artista así percibe de manera diferente el mundo creo que si todos tuviéramos el acceso o sea parte desde que iniciamos bebecitos creo que tendríamos esta diferencia de sociedad en vez de crecer compitiendo uno contra otro creo que lograríamos justo impulsarnos y tener esta sensibilidad de humanidad que creo que es muy chistoso creo que con todo este tema de la pandemia hoy en día a mí me ha tocado las pocas veces que he salido o todo este tema de home office que cada vez las personas se hacen un poquito más deshumanas más frías más secas más intolerantes como que un poquito viven más en este mood automático y que justo lo que dice Dani creo que todos deberíamos de tener este espacio donde sí vives en automático te despiertas te bañas desayunas te conectas se acaba tu hora laboral y justo este espacio de volver a ti a tu centro y de ser consciente de muevo estoy exagerando para ser primera entonces que tiene que llevar a mi cerebro tiene que coordinar desde el hombro entonces pasa a todo el antebrazo y entonces pasa por cada uno de los dedos para hacer un movimiento y sí volver a conectar contigo mismo creo que es necesario para todos porque en esta en este ritmo que vamos vivimos ya muy en automático que creo que es algo que el arte te da ser consciente regresar a tu centro y bueno no es lo del arte por ejemplo yo siempre que doy mis clases de pintura o mis clases de maquillaje siempre les digo recuerden que este es un espacio para ustedes si ustedes están consintiendo a las chicas por ejemplo les digo cuando se están poniendo una crema o poniéndose lo que sea le digo recuerden que ustedes están trabajando con su piel su piel es un lienzo cuídense amense acaríciense o sea que este momento del taller sea para ustedes mismas y para justo todos los problemas o todo lo que tengan en su trabajo o en su casa se quede a un lado y este espacio sea para ti entonces es poco a poco también sensibilizar esta parte y aparte por ejemplo cuando comemos cuando nos bañamos cuando estamos durmiendo disfrutar y ser conscientes de todos esos momentos para que justo poder hacer de esta vida algo mejor o llevar por lo menos esta pandemia también disfrutarla lo más posible sí estoy totalmente de acuerdo la verdad creo que igual siento que el arte como que te hace tener como amor propio por ejemplo en la danza creo que sí es súper demandante y súper exigente en todos los sentidos pero también como que te hace conocerte un poco más o sea tanto mentalmente como físicamente o sea creo que sientes esos ligamentos casi casi o los músculos que jamás pensabas que existían pero tú los sientes ahí porque estás apuntando el pie a más no poder y como que tienes esa conciencia de qué es lo que estás haciendo y creo que eso pues hace como que respetes más tu cuerpo o sea que lo cuide y no nada más decir como ay pues sí o sea esto es mi cuerpo y listo o sea como que te hace ser consciente de todo lo que tu cuerpo hace por ti y es algo totalmente increíble o sea creo que también en cuanto por ejemplo en teatro yo creo que también lo mismo y en pintura pues creo que también es más o menos lo mismo porque igual cuando tú pintas el cuerpo de una persona no es como que lo pintas de ah pues luego su cara redonda y ya no o sea creo que sí lo detallas perfectamente y como que te hace ser más consciente y amar más el cuerpo y respetarlo más pues es que finalmente es un ser humano ¿no? entonces respetas ese ahora sí que aunque se oiga muy romántico pero es el templo de una persona ¿no? entonces eso es espacio y entonces tienes que tener un respeto hacia esa persona que te está prestando su cuerpo yo una vez en la facultad tuve un modelo que era muy muy liberal según él creo que venía de Francia era francés y él así como que llegó a la escuela así súper súper creído porque era francés y se prestó para nosotros para ser modelo y horrible la experiencia porque aparte no se cuidaba llegó oliendo horrible y estábamos maquillando la parte de su espalda y sus piernas y literal empezó a echarse flatulencias ¿no? entonces nosotros lo sentimos como pues una falta de respeto para nosotras ¿no? para nosotras como artistas que estábamos tratando de plasmar algo en su cuerpo y él así como de jajajajaja entonces sí siento que tiene mucho que ver con la educación y el respeto que le pongamos a nuestro trabajo desde nosotros mismos para que las demás personas también empiecen a valorar y a respetar lo que nosotros hacemos y también creo que no mucha gente ve con buenos ojos el que uno se dedique al arte o que le guste el arte ¿no? o sea en mi caso sí me apoyaron mis papás pero tengo muchísimos compañeros que no lo ven con buenos ojos y gente también que no tiene que ver con el arte como que te voltea a ver feo de ah eres pintora ¿no? pero en qué trabajas exacto ¿no? o eres bailarín ah te vas a morir de hambre o actuar lo que sea ¿no? pero el ejemplo que ya todos le hemos dicho lo estamos viviendo ahorita es pues ¿qué hacemos para sobrevivir esto? pues vemos Netflix leemos escuchamos música escribimos pintamos dibujamos aunque no seamos buenos el arte siempre ha sido escape y hacernos más leve esta pandemia y muchos lo están entendiendo pero otros lo siguen haciendo menos y bueno lo que estás consumiendo lo hizo lo hizo alguien también lo hizo un artista y también de eso él come ¿no? entonces también hay que aprender bueno esto me lo digo también a mí para no generalizar darle valor a tu trabajo y el saber que es un artista también es un trabajo pues formal también tienes que aprender a cobrar por eso ¿no? sí muchas veces también pasa que nos da miedo cobrar por algo que es una expresión ¿no? y es algo que se o sea es muy común y igual en la universidad pues muchos maestros este me decían como no tengas miedo a cobrar o sea es tu tiempo y y si tú cobras esto pues esto es lo que tú cobras ¿no? ya quien no te quiera pagar pues ya pues es su problema ¿no? y por ejemplo a mí una vez me encargaron para una oficina hacer un mural y ya yo di mi cotización y este punto como en la recepción en la recepción y me dijeron como no pero es que está muy caro y yo así como pues es un mural así de 12 metros que quieres que te cobren mil pesos pues no o sea es mi tiempo ¿no? y al principio o sea te da como enojo que que dices pues me voy a tardar muchísimo haciendo esto y y te apasiona y estás haciendo los objetos y sí va a quedar súper padre pero ya la mera ahora sabes que es el momento incómodo donde no no valoran tu trabajo y pues sí es es difícil y también bueno no sé si ustedes quieran platicar de de que históricamente pues las mujeres siempre han estado presentes en el arte y siempre han sido cierta inspiración pero nunca han sido como vistas como iguales y a pesar de de que en algunas ocasiones sí siempre se oculta atrás de el mérito de algún hombre o de algún este compañero ¿no? por decirlo así y y por ejemplo yo ayer estaba leyendo que había una no me acuerdo en qué época creo que en la edad media o algo así que había una monjita que había escrito como un librito y que al final no lo pudo publicar bien si no era como en colaboración con con su jefe que era así como igual un monje o algo así ¿no? y dije como no puede ser posible que incluso en en escritos y en cosas así pues no puedes ni siquiera afirmar que fue tu idea algo ¿no? sí pues de hecho antes estaba como súper interesante como antes las mujeres tenían que usar seudónimos de hombres para escribir porque si no no les aceptaban el trabajo y creo que ¿quién fue? creo que Sor Juana Inés de la Cruz fue una de ellas que o sea todo lo que escribía tenía que hacer un seudónimo de hombre porque si no ni las tomaban en cuenta y creo que en ese sentido hemos avanzado bastante pero igual creo que hay muchas cosas que todavía deberíamos como que pues de tener un poquito más avanzado el hecho de que pues eres mujer y puedes hacer exactamente lo mismo que un hombre igual yo hace poco estaba leyendo un libro que era de la vida de Antonieta Rivas Mercado yo la verdad no tenía ni idea de quién era hasta que leí el libro y era una mujer súper dedicada al arte ella creó el Teatro Ulises aquí en México en la época postrevolucionaria y también fue una de las que ayudó a crear la Orquesta Sinfónica de México y pues de ningún lado se dicen que ella estuvo ahí para ayudarlos y para pues crearlos simplemente dicen como de Carlos Chávez fue el que creó la Orquesta Sinfónica y ya en ningún lado mencionan su nombre y yo quedé fascinada con ese libro porque era una mujer que se dedicaba 100% al arte a la danza al piano creo que hizo muchísimas cosas para México y pues en ningún lado lo dicen textualmente como por ejemplo un Diego Rivera creo que en ese sentido sí hay mucha diferencia entre el hombre y la mujer en el arte que pues a la fecha creo que sigue habiendo un poco aunque ya creo que hay menos creo que pues sí nos falta todavía muchísimo camino que recorre no se les ha dado el reconocimiento por esos estándares que justo vienen de cadena todo esto que hemos platicado porque igual por ejemplo en la pintura pues conocen a Kandinsky según esto él fue el primero como en pintar una pintura abstracta pero hubo así mujeres que pintaron cosas abstractas antes que él una señora que se llamaba Hilma Abklint aquí lo tengo que era una pintora sueca que pintó abstracto antes que Kandinsky pero jamás o sea simplemente nosotros la escuchamos y no sabemos quién es y a Kandinsky lo ubicamos perfectamente por esto mismo y que se ha tenido mucho más apoyo los hombres en muchísimos medios artísticos sí justo ahorita me recordaron la historia de Margaret Kane que fue el artista de los ojos grandes que justo su esposo es el que le quitaba como todas sus obras para poder venderlas como a su nombre precisamente porque una mujer pues era desvalorizada su nombre y no se podían vender al mismo valor que sus obras como si fueran de un hombre ¿no? sí, sí, sí la verdad es que sí está terrible siento que a la fecha creo que ya las mujeres pueden publicar cosas a su nombre pero creo que igual siento que hace mucha falta por ejemplo cuántas mujeres no se dedican al arte creo que es un porcentaje mayor que la de los hombres y cuántas obras de mujeres están publicadas cuántas ilustraciones o pinturas están presentadas en museos súper importantes creo que el porcentaje es súper bajo comparación de los hombres y hasta siento que en cuanto a la danza aunque pues muchos los ven más enfocados a mujeres creo que hay también muchísima distinción en que pues es que un hombre que se dedica a la danza qué padre pero siento que en ese qué padre hacen una distinción enorme porque pues ya ven muy común que la mujer se dedique a la danza y ya no le dan tanta importancia o sea creo que está muy cañón y también por ejemplo en el cine cuántas películas o sea ya viendo como algo un poco más comercial cuántas películas de mujeres han sido nominadas a un Oscar y cuántas han ganado o sea creo que son contadas literal las mujeres que han ganado un Oscar en cuanto a dirección en cuanto a mejor película y creo que en ese sentido también este pues hace falta muchísima educación y pues desarrollar todavía más todo esto y empatía de lo justo que hablábamos o sea porque yo soy diferente a ti simplemente o sea es algo que yo nunca he entendido igual en el teatro empezó súper feo porque bueno en los griegos las mujeres no podían actuar eran los hombres que se disfrazaban de mujeres y ya después en el tiempo como de Shakespeare si bien en las obras en la literatura había personajes femeninos muy fuertes las mujeres no podían interpretarlos entonces para mí eso supongo que también para las mujeres de esa época no entendíamos cómo si el teatro y en general el arte es un reflejo de la sociedad y pues cómo voy a reflejar algo si a mí no me dejas actuarlo y además también como decías Ani no me creer solo a los actores también cuántas mujeres son capaces de ser las directoras las dramaturgas las productoras las de vestuario maquillaje y así pero regreso a lo que habíamos mencionado al principio cómo podemos ser parte de como de cambiar todo eso si la versión femenina no se acepta en su totalidad o peor tenemos que estar constantemente probando que tenemos algo que decir y que somos capaces y que lo podemos hacer es muy desgastante todo eso entonces sí queda mucho camino por avanzar sí la verdad es que sí totalmente me gustaría que pudieran como comentarnos o pudieran darnos como algún consejo a todas esas mujeres y niñas que quieran dedicarse al arte y por miedo de ay no me quiero dedicar a eso porque me va a morir de hambre o porque pues qué van a decir las personas o ay no voy a tener apoyo o sea qué les podrían decir a ellas para que se animen un poco a probar todo este mundo del arte que la verdad es súper bonito pues creo que el primer paso es empezar a conocerte no tener miedo a encontrarte y a encontrar cosas feas de ti cosas profundas que tal vez no te gustan sentimientos con los que no estás de acuerdo y que quieres mejorar porque siempre hay este y a través de todas esas emociones que no te hacen bien transmitirlas de algún modo ya sea si te gusta escribir si te gusta bailar si te gusta dibujar encontrar eso y cómo lo encuentras pues probando o sea intentando todo esto o investigando y diciendo no manches esta pintura está súper padre ojalá yo pudiera hacer algo así pues empezar a practicar y perfeccionarlo si eso es lo que quieres y también empezar a enamorarte del proceso porque muchas veces somos muy duras con nosotros mismos y decimos no yo no soy buena porque ya lo intenté y no no puedo ¿no? seguir intentando este no no este sabotearte a ti mismo con malos pensamientos y con críticas este feas hacia ti este también cuidarte en todos los aspectos cuidar tus pensamientos y no caer en cosas que pues te hagan daño a ti y a tu arte ¿no? no por querer vender hagas cosas que los otros están haciendo también aprender atreverte a ser valiente que todos lo tenemos pero nos da nos da miedo y es totalmente normal investigar de diferentes plataformas por ejemplo si quieres dibujar yo utilizo Procreate que es en el iPad si no tienes iPad puedes bajar cualquier programa de Adobe este intentar ahí dibujar y si no pues siempre existe el papel ¿no? y lo escaneas y lo coloreas en la computadora o cualquier método el punto es encontrar tu identidad y muchas veces a mí de los mayores sentimientos más bien de los mejores sentimientos que he tenido en este proceso de ser ilustradora es que me dicen ay es que esto es muy tú esta es como tu identidad ¿no? y para mí aunque es un comentario súper sencillo a mí eso es lo que lo que me da fuerza ¿no? lo que digo ok entonces si esto esto estoy reflejando pues aquí aquí voy y aquí mejoro ¿no? no me voy a ir por algo que estoy viendo que tiene mucho más este pegue por decirlo así por por traicionarme misma sino serte fiel a ti misma siempre sí yo coincido con Jim que es la parte de confiar en ti confiar en tu intuición y en tus pasiones finalmente lo que te va a llevar al éxito es lo que a ti te gusta hacer y obviamente ser constante ser paciente contigo mismo y bueno un consejo que yo también a mí misma me doy todos los días es no compararme con otras personas con otros artistas saber y entender que cada quien tiene un proceso diferente un camino diferente y que en algún momento todo lo que hagas todo lo que esté sembrando pues va a llevar al éxito te va a llevar al éxito y que sigas constante que sigas estudiando que sigan aprendiendo e investigando lo que realmente quieres aprender o quieres mejorar y serte fiel serte fiel a ti misma y a tu arte creo que eso es lo más más importante miedo como dice Jimé siempre va a haber siempre van a haber mejores personas mejores artistas pero sin embargo tú tienes que confiar en ti en tu trabajo en lo que estás haciendo yo diría aparte de lo que ustedes han dicho lo aterrizaría también a la parte de ser mujer que yo creo que no importa en cualquier ámbito de la vida hacer el arte o no vamos a nadar contra corriente entonces a veces hay que plantarse poner límites no quitar el renglón el dedo del renglón y también quisiera decir que no importa el arte que te quieras dedicar si sea de hobby o de profesión pues que tu mirada importa lo que tengas que decir importa y no creas que todo ya está dicho o no hay nada nuevo bajo el sol o sea tu mirada y tu perspectiva importa en este mundo así que atreverse a explorar como decía Jime tu mundo interior todo lo que llevas dentro y atreverte a explorarlo a expresarlo por medio de lo que tú quieras ya sea aunque sea bailando tú frente al espejo pues ahí vas estás un primer paso para expresar todo lo que hay dentro y no tengas miedo ¿Tú sí Tlali qué le dirías a todas esas niñas o mujeres que quieran pues dedicarse al arte a lo mejor tampoco como dedicarse 100% tú y yo no lo hacemos no nos dedicamos 100% a eso sino que lo vemos como algo un poco más de como mundo feliz por así decirlo entonces ¿qué consejo les darías? creo que digo sumándome a lo que ya han dicho pues opiniones siempre va a haber buenas malas críticas críticas de estas que llamamos positivas buenas y críticas destructivas siempre va a haber entonces eso nos lleva pues justo a cuestionarnos a tener los miedos y el miedo siempre va a estar presente es parte de creo que uno sería el miedo te puede detener pero el movimiento es justo este tema de vida entonces si tienes miedo está padre pero hazlo con miedo ¿no? entonces dos creo que es el más mencionado pero es muy cierto serte fiel a ti misma o sea no no porque te diga una sociedad tus papás tus amigos personas qué es lo correcto y qué no es lo correcto a su perspectiva significa que para ti sea lo correcto o lo incorrecto tres y creo que esto también pues aplica un poquito como mencionabas pues en el aspecto del arte y como mujer pues al final es tu cuerpo es tu vida y son tus decisiones entonces un poquito reforzando la palabra que dijo Diana que me gustó mucho es tu templo respétalo quiéralo haz lo que a tu templo le haga feliz lo que le funcione y ve contra la corriente porque opiniones hay muchas pero el éxito lo vas a alcanzar siempre y cuando hagas creo yo para mí el éxito es hacer aquello que te apasiona entonces no te detengas por lo que la gente el mundo marca que es bueno que no es bueno cuando debes hacerlo cuando no es es tu cuerpo y para mí es mi mantra de vida es tu cuerpo es tu vida tus decisiones donde cuando y con quien tú quieras pero que te haga a ti feliz porque eso es el éxito para mí pasión y felicidad totalmente de acuerdo con todas la verdad y bueno ya por último pues me gustaría que nos puedan compartir donde podemos encontrar como el trabajo que ustedes hacen sus redes sociales o en donde las podemos encontrar para que pues todos los que nos están viendo y escuchando puedan conocerlas un poquito más y puedan conocer pues un poquito más de todo su trabajo que como te los dije al principio yo la verdad las admiro muchísimo y admiro todo el trabajo que ustedes hacen entonces qué mejor que lo compartan con todo el mundo y con todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando yo estoy en instagram como jimelora y también en facebook y ya en behans también estoy como jimelora ahí hay muchas cosas de diseño entonces ahí también pueden meterse yo también estoy en facebook como dianacontrerasmua así juntito o dianacontrerasmakeupartist y en instagram también como arroba dianacontrerasmua y pues ahí también pueden encontrar todo lo que hago un poco de maquillaje artístico y social yo estoy en facebook como andrea amarentes y estoy en proceso de abrirme instagram ahí voy pero no pueden ver las redes sociales de casa azul y próximamente la enad donde suben trabajos de los alumnos y por ahí hay algunos míos y bueno finalmente yo betfague guionbajo29 en instagram donde pues bueno les comparto como muchos videos de artistas de bailes de coreografías que me encantan y las pueden encontrar ahí pues muchísimas muchísimas gracias para mí de verdad o sea lo vuelvo a repetir para mí fue un honor pues compartir este tiempo con ustedes este pues saber un poquito más de lo que cada una hace y de lo que piensan acerca del arte y también pues que nos puedan compartir toda esa pasión que sienten por lo que hacen creo que pues es súper importante que la gente los conozca y pues la verdad a mí me encantaría pues que en un futuro podamos como entrevistarlas un poquito ya más a detalle en lo que están haciendo cada una de ustedes para que las puedan conocer un poquito más su trabajo cómo empezaron etcétera entonces creo que estaría estaría increíble la verdad claro que sí Dani cuando tú quieras y muchísimas gracias por la invitación no no gracias a ustedes gracias Dani gracias Dani chau 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 Gracias por ver el video.